En las últimas horas se ha dado a conocer un video que circula en las redes sociales, el cual muestra el preciso momento en que una sexo servidora, acompañada de un cómplice, asalta a un transeúnte. La grabación publicada por Excelsior exhibe el instante en el que la sexo servidora y su compañero delincuente tiran al piso al joven, lo patean en reiteradas ocasiones, le quitan sus pertenencias y después escapan caminando tranquilamente mientras amenazaban verbalmente al agredido. De acuerdo con datos extraoficiales, este brutal robo, perpetrado por la sexo servidora, se realizó el pasado domingo 5 de agosto cerca de las 3 de la mañana en la zona de Calzada de Tlalpan a la altura de la Colonia Postal, Delegación Benito Juárez. Vecinos de la zona realizaron la denuncia a través de las redes sociales y aseguraron que no es la primera vez que este tipo de personas agrede a los transeúntes. En las últimas semanas, diversos habitantes de la zona han señalado la presencia de estos sujetos, quienes se dedican al comercio sexual en la zona, además del robo a peatón. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, informaron que se mantendrán atentos a la denuncia del agredido para dar con los asaltantes, así como con todo aquel que esté implicado en los demás atracos. Con información de Excelsior, la silla rota y el debate fotos obtenidas de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.